Todas las mujeres en mi familia se casan mínimo dos. Mínimo. Por eso yo no me caso, ¿para qué? Ya diga, ¿para compensar? O vas tarde. Voy tarde. En una de esas te echas cuatro. Tal vez a los ochenta, vaya, mis cuartas náuseas. ¿Tú te volverías a casar, Dani? Sí. Ay, a ver. Sí. Sí estoy abierta a otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad para mí. Obviamente estoy abierta a otra oportunidad, pero hoy por hoy te contestaría que no, no me volvería a casar. Lo he dicho antes, la primera vez me casé con mucha convicción, convicción, con mucha alegría, pero también tenía una idea fantasiosa que ha evolucionado. O sea, la idea fantasiosa del matrimonio, creo que puedo encontrar lo que buscaba en un matrimonio sin tenerme que casar. Es decir, quería el fiestón, quería el vestido, quería el anillo y lo tuve, el fiestón, el vestido, el anillo. Fui muy feliz, lo disfruté una vez. Hablando de segundas oportunidades, una mujer descruza la pierna y... ¿Yo? Sí. Ok. Descrucemos y crucemos, por aquello de la casualidad. Entonces, resulta... Ay, ya está descuidado. Que hablando de las segundas oportunidades... Ajá. En los matrimonios en los que yo di una oportunidad más de que me pusieron el cuerno, estoy alegre de que se las di, pero es una pendejada. ¿Sabes? ¿Que les diste que la oportunidad? ¿Que te pusieron el cuerno? Al mismo tiempo que les di la oportunidad, se las di. O sea, sí se consumó el matrimonio. Se consumó el matrimonio. No, cuando algo se rompe, forzarlo a pegarlo... Sí creo en las segundas oportunidades. Creo que los seres humanos nos merecemos siempre una segunda oportunidad, que es una culerada negarla. Pero en mi caso di la segunda oportunidad y volvió a hacer exactamente lo mismo. Pero con una persona. ¿Con las tres? Con las tres. O sea, porque eso yo te quiero preguntar. A ver, tú, primera oportunidad, su segunda oportunidad y su tercera oportunidad. Y en la tercera oportunidad es que yo di, yo me juré a mí misma que era la última. Por eso esto de no tener una pareja es una decisión propia. O sea, la oportunidad entonces no se la estabas dando a ellos sino a ti. Sino a mí. ¿Te dejas de dar la oportunidad a ti? A mí. Qué fuerte. Muy fuerte. ¿Y no te duele? No. Ahorita no. Ya lloró bien. Tal vez me dolerá, pero ahorita no. No, creo que me di la oportunidad de estar conmigo y de no sentirme una mujer. Era muy dependiente de un hombre. Nunca estuve sola en estos intermediarios de, o sea, terminé con uno, empecé con el otro, terminé con otro y empecé con el otro hasta que llegó este. Y empecé a conocerme y a verme y a convivir conmigo y a darme a mí la oportunidad de no compartir mi vida con nadie sino conmigo. Y me ha venido tan bien que me estoy volviendo mañosa. Sí, me gusta mucho. No, está bien. Yo no te contradigo porque a cada quien le funciona lo que le funciona. Pero entiendo tú, como que tu repulsión a esa, no sé si amor, pero a esa vida en pareja desde la necesidad. Porque la he experimentado, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, cuando por la razón que sea estás muy lastimado, me ha pasado. Y entonces necesitas a esa persona. Es casi como tu tabla de flotación. Y entonces te vinculas desde lugares muy oscuros, te vinculas desde la ansiedad, desde el miedo, desde el dolor, desde el vacío, desde tu niña, desde tu niña. Y sale muy mal, ¿no? Pero vincularte con alguien cuando estás bien, cuando estás estable, digo, con tus broncas y con tus... Todo mundo se nos sale de pronto la cadena, pero medianamente funcionando y estable. Vincularte con alguien es otra experiencia, es otra cosa. Eso estaría bonito. Lo que Paula te está tratando de decir es que te des una segunda oportunidad en salud. Una sería la cuarta, Amanda. No importa. La cuarta. No, pero te estoy dando una... Pero la primera en estas circunstancias. A los matrimonios les diste tres oportunidades. Es que ahorita sí ya es una joyota la que se va a... Ya sé, pero a ti te estás dando una segunda oportunidad. No cuarta, porque eso es... También tengo la certeza de que va a llegar. ¿Sabes? No tengo prisa, pero cuando llegue se va a quedar. Lo que dice Dani es muy interesante. O sea, que ya va a ser mi compañero de... Lo que Dani dice es que sería tu primera oportunidad para ti. Exacto. Para ti. Como dice Paula, desde otro... Desde la consuelo de hoy, que no conocía la consuelo anterior, pero te firmo que en esencia, en amor, en bordad, es la misma, mucho más grande. Sí. Pero en lo que has aprendido a conocerte y a saber de ti es otra. Es tu primera oportunidad. Ah, la voy a tener. Ah. La voy a dar. Pero en serio, Consuelo. Sí. No chingues. Más que... Oigan, déjame que encuentre a la pinche vieja que lo tiene en sus brazos. No. ¿Sabes qué? Ya arrancando maridos. No puede ser. Yo sí he dado segundas oportunidades. Hubo una pareja que tuve a la cual le di... O sea, no segundas. Volví varias veces con él y este... Como que me gustaba más la idea de él de pareja que él. Ok. Y le di muchas oportunidades las cuales... ¿A tu idea? Daniela me dijo, no es buena idea. O sea, Daniela me dijo, ve y vívelo, pero pues cortaste por una razón que ahí está y tenías razón. O sea, al final la segunda oportunidad, eso creo que es muy interesante. La puedes dar, pero tienes que ser terriblemente honesto de que... O puedes con el factor que te hizo separarte o ya no está ese factor de ti y de él o ella o ella. Ya se trabajó. Él, 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 él. ¿No? Helios. Y además, algo muy cabrón, que voy a salir del closet de eso. Yo estoy con Antonio porque él me dio una segunda oportunidad a mí. Uy, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. No pedidas, pero tacitas, como dice Paola. O sea, yo estuve con Antonio y todo iba bien y yo lo corté. Y yo tenía como dudas de ciertas cosas que estoy muy feliz de ser esa persona que, no sé, para bien o para mal, tuve la capacidad de ver mi necesidad y de buscarla y de realmente hacer como en el escombro rascar y ver cuál era la verdad absoluta de Nat porque yo sabía que si iba con Antonio, lo que seguía era una familia. ¡Gracias!